Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos, de conceptos sobre fotografía, para que seas mejor fotógrafo, tengas un mejor negocio fotográfico o simplemente disfrutes más con la fotografía. Episodio número 15. ¿Es Lightroom la mejor solución para fotografía? Y entiéndase la solución como programa en el que podemos clasificar, organizar, gestionar nuestro archivo fotográfico, editar, es decir, ajustar las imágenes a nivel de luz y color. Estas son las opciones básicas que realiza Lightroom. Hace más cosas, pero estas son las principales funciones que tiene el programa. Como Lightroom hay mucha competencia de otros programas, pero Lightroom tradicionalmente es uno de los más antiguos, no el más antiguo, ni posiblemente el mejor en prácticamente nada de lo que hace, pero sí que es uno de los programas más potentes y completos que tenemos en el mercado. Voy a explicarte lo que te ofrece este programa para que tú puedas ver si realmente es lo mejor que hay en este momento o es lo más adecuado para ti o no. Lightroom, como te comentaba, es uno de los programas más veteranos. Y gracias a que detrás de este programa está Adobe, es decir, el desarrollador de Photoshop, Premiere y otros programas de edición, de vídeo, de fotografía, con lo que realmente es un programa muy potente y muy polivalente. Pero Lightroom no es el mejor y mucho menos para todo el mundo, ya que hay una serie de conceptos que nos limitan las posibilidades de este programa. Lightroom hace unos años era el rey indiscutible dentro de su segmento y después habían otras opciones que estaban a mucha distancia de este programa, ya sea en funciones, características o potencia. Lightroom hasta su versión 5 o 6 fue uno de los programas más punteros y más potentes, más versátiles que había en ese momento, ya que nos ofrecía las soluciones a prácticamente todas las necesidades de un fotógrafo aficionado o profesional, excepto retoque puro y duro. Cuando tenías que cambiar un cielo, cambiar una persona o entrar a eliminar detalles potentes de una fotografía, Lightroom no llegaba a ese nivel de edición. Porque para hacer retoque necesitamos unas herramientas mucho más potentes de lo que el programa en sí está pensado. Para ello Adobe ya tiene Photoshop, con lo cual son los dos programas que consideran que cualquier fotógrafo puede llegar a necesitar. Si no necesitas retocar directamente, te puedes quedar con Lightroom. Si necesitas organizar archivo fotográfico y además retocar, tienes Lightroom y tienes Photoshop. Pero con el programa de Lightroom no todo son luces, tienen muchas sombras. Las principales problemáticas que tiene el programa normalmente han venido tanto en funcionalidades, que ya tiene muchas, pero a nivel de edición, sobre todo a nivel de ajustes avanzados, queda un poco corto, pero su principal inconveniente siempre ha sido un problema de rendimiento. A partir de la versión 6, Adobe empezó a dar tumbos sin tener una dirección exacta de qué hacer con el programa y hacia dónde dirigirlo. Si reescribirlo completamente porque la interfaz ya quedaba muy anticuada, no era nada flexible. La configuración del programa, conseguir paletas sueltas, colocar una configuración predeterminada para el usuario, no era algo que se pudiera hacer con este programa. O incluso algo tan básico como aplicar atajos de teclado personalizados. Llegados a este punto, la solución a la que llegaron los desarrolladores fue hacer una nueva aplicación de Lightroom y aquí empezaron a liar al usuario de una manera espectacular. Sacaron un nuevo programa del cual empezaron a desarrollarlo de cero, con lo cual tenía muchas menos herramientas que el programa antiguo o el programa potente, pero era un programa reescrito desde cero. Mucho más ágil en la forma de trabajar, en la forma de usar el programa. Era un programa mucho más ligero y más potente, pero mucho más corto en opciones. Cuando un fotógrafo, por ejemplo, tiene que trabajar con una biblioteca inmensa con acceso a varios discos duros, la nueva versión de Lightroom no contemplaba estas funcionalidades, por lo que este programa quedaba limitado a unas opciones mucho más ligeras o de un usuario más básico en necesidades. Con lo cual tenían dos aplicaciones y la genial idea de qué nombre ponerle le pusieron Lightroom, con lo cual teníamos un Lightroom antiguo y un Lightroom nuevo. El nombre de estos fue cambiando. Pusieron Lightroom CC, Lightroom Mobile, Lightroom Classic y al final han dejado como Lightroom la versión nueva, más capada o más simple y Lightroom Classic como la versión que íbamos usando desde el principio, la versión más completa. Esto ha creado mucha confusión en los usuarios, sobre todo en los nuevos usuarios o los usuarios que se actualizaban desde versiones de Lightroom 4 o Lightroom 6, ya que venían de una versión que se llamaba simplemente Lightroom y además era una versión de compra. Tú comprabas una licencia y esa licencia era eterna hasta que salía la versión nueva de Lightroom y entonces tienes que pagar la actualización. Pero tú no comprabas el programa. A partir de un cierto momento ya aparecen dos programas y además ya no existe la opción de compra, sólo existe la opción de suscripción, con lo cual si no pagas mensualmente o anualmente no puedes usar el programa con todas sus funcionalidades. A partir de aquí empiezan a haber dos versiones, Lightroom Classic, la versión de siempre, y Lightroom que es la nueva versión. Esta nueva versión algo más capada en funcionalidades, aunque cada vez le han ido vitaminando, le han ido alimentando con nuevas funciones para equilibrar los dos programas distintos, pero continúa siendo un programa algo más ligero en funciones. Cuando entramos en opciones muy avanzadas hay ciertas opciones que no tenemos disponibles. Pero globalmente prácticamente a día de hoy todo lo que hay en Lightroom Classic prácticamente está en la versión, llámale mobile o llámale como ellos le llaman Lightroom. Por lo tanto, Lightroom Classic y Lightroom son bastante parecidos. A nivel de potencia de gestión de archivo fotográfico continúa habiendo un abismo entre los dos, con lo cual si necesitas gestionar un archivo fotográfico sí que necesitas sí o sí trabajar con Lightroom Classic. Y la versión de Lightroom queda más limitada a opciones más portables. Ahora entraremos un poquito en estos conceptos. Pero no solo se limita en las dos versiones. Además, Lightroom Classic es una versión únicamente para ordenador, mientras que Lightroom, la versión más ligera, es una aplicación completa que tanto funciona en ordenador, en tablet o en teléfono. La puedes usar indistintamente en cualquiera de las plataformas. Puedes empezar a trabajar una imagen en el teléfono, pasar a la tablet, pasar al ordenador y continuar trabajando la misma fotografía. Esto se realiza gracias a un espacio disponible para el usuario en el servidor de Adobe. Al contratar la suscripción, ya sea mensual o anual, tienes un espacio. Cuanto más pagas, más espacio tienes. Pero tienes un espacio. Y ese espacio lo puedes usar para guardar tus fotografías que estás editando y usar otra plataforma, teléfono, tablet, ordenador, para poder continuar trabajando las imágenes. Pero no solo eso. Hay una opción que es menos conocida, que es el programa a través de página web. Esto ha confundido a muchos usuarios, porque muchos han pensado que esta versión de Lightroom es una versión web y sin internet no puedes funcionar. Y no es así. Realmente tú tienes tu aplicación en tu dispositivo y solo necesitas internet si tienes que comunicar una imagen o cambiar una imagen para usar la misma imagen en otra plataforma. Si no, tampoco lo necesitarías realmente. Solo para confirmar la licencia. Pero no es un programa que esté directamente en la nube. Es un programa que tú bajas al torneador, lo instalas y lo ejecutas de este torneador, tablet o teléfono. Excepto la versión adicional que es Lightroom a través de página web. A través de la página web entras en el programa, todo vía web. Y como las imágenes las puedes tener en el propio servidor de Adobe, el Creative Cloud, pues esas imágenes las puedes editar, las puedes modificar desde la página web, usando las mismas herramientas que tienes en el mismo programa. Y el programa es idéntico en funciones tanto en teléfono, como en tablet, como en ordenador o en página web. Con lo cual las posibilidades son las mismas, uses la plataforma que uses. Claro, esto a nivel de competencia es muy difícil encontrar un desarrollador que tenga aplicación súper potente, como Lightroom Classic, y una aplicación también, que sea la misma o sea otra, que sea tanto útil en teléfono, como en tablet, como en ordenador, como en página web. Y además, cualquiera de ellas puede intercomunicar las imágenes con sus ajustes de una aplicación a otra. Es decir que cualquiera de las versiones de Lightroom, ya sea teléfono, tablet, ordenador o página web, puede editar una fotografía, la puede almacenar en una carpeta virtual, y esa carpeta virtual la puedes cargar directamente en Lightroom Classic. Y viceversa, desde Lightroom Classic puedes pasar a Lightroom. Con lo cual, este ecosistema es tremendamente potente. Piensa que, por ejemplo, hay fotógrafos o aficionados que tienen álbums compartidos, y desde cualquier plataforma y cualquier aplicación de Lightroom, pueden enseñar esas imágenes a un cliente o a un compañero, directamente las imágenes en el dispositivo que estén usando. El sistema de filtrado de búsqueda también es tremendamente potente, con lo cual, la versatilidad es realmente muy elevada. Todo el archivo fotográfico no lo podemos gestionar desde Lightroom, desde la aplicación polivalente entre todas las plataformas. Esto lo tenemos que gestionar desde Lightroom Classic, si tenemos un archivo grande o muy grande. Pero lo que sí podemos hacer es crear nuestras colecciones, nuestras carpetas virtuales, llámale como quieras, donde tengas tus mejores fotos organizadas por conceptos, por tipos de trabajo, por trabajos de clientes, por lo que sea, y estas las puedes compartir, con lo que estas imágenes las puedes enseñar en cualquier momento. Y así tenemos una organización brutalmente potente con Lightroom Classic, que difícilmente encontraremos otro programa que sea tan versátil para gestionar el archivo fotográfico. Y después tenemos las aplicaciones de Lightroom Multiplataforma, que nos permiten unos álbumes concretos, unas carpetas virtuales, compartirlas y acceder a ellas en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos internet o previamente, antes de quedarnos sin internet, hayamos actualizado esas carpetas virtuales. A este nivel de organizar el archivo fotográfico y compartir las carpetas Multiplataforma, realmente es difícil encontrar a alguien que le pueda hacer competencia. Pero no solo se queda en eso, después hay otros factores, como por ejemplo el tema de edición. Lightroom es conocido por la cantidad de presets, por ejemplo, que tenemos disponibles para aplicar al programa, con lo cual realmente es un programa realmente muy versátil si trabajas con presets. Si trabajas directamente sobre las fotografías y las editas tú directamente, tienes unas herramientas realmente muy potentes. ¿Dónde empiezan a flaquear? Cuando necesitas hacer una selección, llamémosle por capas o por máscaras o por una zona, llámale como quieras, y editar ciertas partes. Esto ha mejorado una barbaridad gracias a las opciones de selección que tenemos en las nuevas versiones de Lightroom. Gracias a la inteligencia artificial podemos hacer selecciones de un sujeto o del cielo de una forma tremendamente fácil. Y las opciones más avanzadas de las máscaras que nos permiten hacer selecciones, invertir selecciones, etcétera, nos permiten unas opciones realmente muy flexibles. Quizá no todo lo intuitivo que podría ser o que es más intuitivo en otros programas, pero sí que es realmente muy potente. El punto débil continúan siendo las herramientas disponibles, ya que de poco sirve hacer una selección muy avanzada cuando las herramientas te encuentras con herramientas muy toscas o muy básicas de ajuste. No tienes herramientas avanzadas de ajustes por canales de color, no tienes curvas, por ejemplo, con lo cual muchas opciones que serían necesarias, pues después no se pueden aplicar para hacer ajustes avanzados en ciertas zonas. Esto, otros programas de la competencia sí que lo tienen, pero es posible y espero que si han ido ganando en rendimiento del programa, esto lo vayan actualizando con nuevas herramientas dentro de las opciones de ajustes locales. Pero esto es una incógnita que llevamos ya muchos años pendientes de que actualicen estas herramientas. Imagino que debe ser un problema a nivel interno del programa, a nivel de rendimiento. Y si aplican herramientas más avanzadas y el rendimiento de las selecciones al aplicar herramientas avanzadas, imagino que bajaría mucho la potencia del programa. Con lo cual imagino que el problema viene un poco del diseño interno del programa, que tienen que cambiar el núcleo o el motor de trabajo para poder añadir herramientas que realmente sean potentes. Si no es así y realmente lo han ido trabajando sin decir nada, es posible que en nuevas actualizaciones empecemos a ver nuevas herramientas añadidas a las opciones de máscaras. Ahora ya nos han añadido estas opciones de selección que realmente son muy potentes y por inteligencia artificial nos ahorran mucho tiempo y el resultado realmente es muy potente. Ahora lo que falta es realmente poder hacer más cosas con estas selecciones. Si no, el programa queda realmente muy capado, muy limitado. Si es cierto que podemos pasar a Photoshop, pero para eso ya no necesitábamos implementar estas opciones de selección más avanzadas. Con lo cual entiendo que esto será unas novedades previstas a futuro. Y aún nos queda otro elemento nuevo. El tema de las licencias, que también es un gran lío cuando alguien va a adquirir Lightroom y entran en la página de Adobe, encuentran mil y una opción de configuraciones. De entrada, cuando vas a las opciones de fotógrafo, ves que tienes la opción de Lightroom, de Lightroom con Lightroom Classic y de diferentes opciones más. Normalmente las otras opciones son con más capacidad o menos capacidad de espacio en el servidor, con lo cual es lo mismo, pero con más o menos espacio. Si tú realmente todo lo trabajas a nivel de discos internos y sólo compartes las imágenes finales en álbums y las imágenes que estés trabajando para trabajar multiplataforma, realmente no necesitas mucho espacio. Con el espacio mínimo es posible que tenga suficiente, porque todas tus imágenes grandes realmente las tienes almacenadas en discos internos o externos. Pero si realmente quieres tenerlo todo o mucha cantidad de información en la nube, en el servidor de Creative Cloud, sí que necesitas un espacio bastante mayor y el precio empieza a subir bastante. Centrándonos en las diferencias de las licencias, básicamente tenemos la opción de el programa sólo Lightroom, es decir, el programa multiplataforma o Lightroom más Lightroom Classic. Y en esta es la opción que tenemos la diferencia básica y más potente respecto a cualquier programa de la competencia, ya que si nos fijamos, normalmente Lightroom sólo viene el programa único, mientras que Lightroom más Lightroom Classic también añaden Photoshop. Con lo cual tenemos tres programas con los que podemos hacer absolutamente todo. Tenemos Lightroom Classic para organizar el archivo que ya sea mediano, grande o enorme fotográfico. Tenemos Lightroom para usar a nivel multiplataforma. Y tenemos Photoshop cuando necesitamos hacer retoque o un ajuste más avanzado trabajando zonas locales. Lo que haríamos con las máscaras, pero realmente con las herramientas que queramos, las opciones de fusión, todo lo que nos interese. Con lo cual realmente no hay nada en la competencia que sea tan realmente potente. Pero ¿esto es lo mejor que hay en el mercado? No. Depende de tus necesidades. Por ejemplo, un fotógrafo que se dedica a hacer fotografía de producto para e-commerce, para publicidad, para gastronomía. Posiblemente Lightroom le quede muy corto en cualquiera de sus versiones, porque una de las necesidades más habituales es el testering. Es decir, la cámara conectada con cable al ordenador y disparar desde la cámara contra el ordenador. Lightroom lo puede hacer, pero con muy pocas cámaras compatibles. Fuera de las principales o más nuevas cámaras de Nikko Canon, poco más ahí para conectar con la cámara. Pero no solo eso, las opciones de configuración y las opciones de trabajo suelen ser muy escasas, pero además están muy limitadas y la estabilidad no es precisamente el fuerte del programa. Con lo cual es muy habitual que en una sesión de testering con la cámara conectada pierde la conexión entre la cámara y el ordenador y tienes que volver a conectarlo todo, a ver qué es lo que está fallando, por qué está fallando y confiar en que no vuelva a fallar. A nivel de estas opciones, Lightroom queda muy limitado y solo Lightroom Classic, Lightroom convencional, de momento no soporta el testering. Después hay opciones más avanzadas. Si no necesitamos retoque, por ejemplo, hay muchos fotógrafos de eventos o de fotografía social que simplemente hacen ajustes de luz, de color o aplican presets o una mezcla de ello. Si realmente no vas a retocar, no vas a retocar Photoshop o a lo mejor es anecdótico lo que vos es Photoshop, probablemente con Lightroom o Lightroom Classic tenga suficiente. Pero si realmente quieres hacer un ajuste fino y trabajar ciertas herramientas, es posible que te quedes muy limitado. Y el motor de trabajo de las imágenes, por ejemplo, no es igual que el de Capture One. Muchos usuarios de Lightroom se pasaron a Capture One con Fujis, con Olympus, con otras cámaras, porque el acabado o la apariencia directa de la imagen directamente de cámara cargada en el programa ya tiene una esencia mucho más realista o más bonita, llámalo como quieras, con el programa de Capture One respecto con el de Lightroom. A partir de aquí, las herramientas, hay herramientas tremendamente potentes en Capture One que en Lightroom no siempre son igual. A nivel de organización, sí que Lightroom es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores programas a nivel de organización, siempre hablando de Lightroom Classic. Con lo cual, depende de tus necesidades, puede convenirte más uno o puede convenirte más otro. O también tienes Luminar o otros programas. Luminar, por ejemplo, su fuerte es las opciones de inteligencia artificial. Está muy bien la forma en la que usa la inteligencia artificial para trabajar las imágenes. Pero a nivel de organización y a nivel de herramientas, no es tan potente ni tan versátil como Lightroom o como Capture One. Con lo cual, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A nivel de programa completo, para mí no hay ninguno mejor que Lightroom con Lightroom Classic y Photoshop en este momento. Pero, insisto, esto dependerá de tus necesidades a nivel de calidad de imagen, a nivel de necesidades de programa y en función de tu flujo de trabajo. Con lo cual, no hay uno perfecto ni uno mejor que otro. Depende de tus necesidades. Espero que este episodio de podcast te haya aclarado un poco qué es lo que es Lightroom, las opciones de licencias y las diferencias entre Lightroom y Lightroom Classic, que ya ves que son programas muy parecidos pero son distintos a día de hoy. Es posible que en un futuro se acaben fusionando en un solo programa, en una sola versión. De momento, son dos versiones completamente diferenciadas. Y sí que hay muchos usuarios que viniendo de Lightroom Classic han probado Lightroom y no se sienten cómodos. Pero en muchos casos es porque, más que por la falta de herramientas, que no hay aún las mismas, es normalmente porque la adaptación del flujo de trabajo cuesta un poco pillar la forma de trabajar. Pero realmente, si estás acostumbrado a trabajar con Lightroom Classic, trabajar con Lightroom es muy parecido y es muy fácil adaptarse. Necesitas una pequeña curva de adaptación, pero una vez superada, la agilidad de trabajar con Lightroom es realmente muy elevada. Espero que este episodio de podcast te haya sido útil y nos oímos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, un fuerte abrazo.